Este tema principalmente, uno, conocer las cifras, los resultados en materia, las cifras, los resultados de todo el 2014 frente al año 2013 y los avances y los distintos retos que cada uno de estos temas en cuanto a homicidios, en cuanto a riñas y demás delitos que se ocurrieron en la ciudad durante el año inmediatamente anterior. El segundo tema tuvo que ver con la situación presentada en la URI el fin de semana anterior. Se analizó las problemáticas, se hizo un diagnóstico de la situación actual y por supuesto las distintas alternativas de solución que en ese sentido se plantearon y que más adelante vamos a pasar a comentar. Otro tema importante que se trabajó durante la mañana de hoy fue la presentación de los resultados de la UPJ que está funcionando, como ustedes bien conocen, desde el mes de diciembre y que ha traído realmente los resultados muy favorables para la convivencia ciudadana en la ciudad. ¡Gracias!